Miren donde miren, siempre te encontraré Estás a lo alto, a mi lado siempre estás Todo lo que me pasa, pienso en tu amor Ya no podré dejar de creer en mi Señor Es imposible no creer en ti Es imposible no escuchar tu voz Es imposible no hacer de ti mi idea Es imposible no creer en ti Es imposible no escuchar tu voz Es imposible no hacer de ti mi idea Cuando del diablo siempre presente estás Cuando te imploro me sabes escuchar Te entregaste tu cuerpo para demostrar Que la muerte no existe para quien en ti viviendo está Es imposible no creer en ti Es imposible no escuchar tu voz Es imposible no hacer de ti mi idea Es imposible no creer en ti mi idea Es imposible no escuchar tu voz Es imposible no hacer de ti mi idea Es imposible no hacer de ti mi idea Es imposible no hacer de ti mi idea Es imposible no hacer de ti mi idea